Y estamos de nuevo con ustedes raza, conquista musical Desde el meritito grandeza, si señor Desde enabolato vengo dicen que nací en el rock Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Y si le está viendo el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga en la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Para que vean como me brinco, ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y con esto saludamos A de Copa Francisco hasta el Nero Sinaloa, si señor Me dicen el amor lado, pero de eso nada tengo También me dicen el negro, el negro pero con suerte Y adentro me sale un gallo, no me le raco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga en la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Para que vean como le brinco, ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y que bonito Almero Abel, el Coyote Desde el meditito Coyote Soy del mero grandeza donde se rompen las horas Y me gusta que ande solo y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga en la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco, ay, ay, ay Ay, ay, ay Y que chula compadre, por aquí estamos con ustedes Conquista Conquista Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Y que chula Hasta el Meritito Tijuana, si señor Y la Unión Americana, por supuesto El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Y una bonita mujer Bienvenido al pavido navido Donde el canto de la navidad Componiéndose el peinavido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Y que bonito compa Saludos desde el Meritito Grandeza, Chiapas El que anda enamorado Y no tienen que gastar Échenle un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido navido Donde el canto de la navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe El que anda enamorado Y no tienen que gastar Échenle un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido navido Donde está el canto de navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Y el cordón del churumbe Y el cordón del churumbe Y el cordón del churumbe